Casi todas las representaciones políticas en la historia del Atlántico han tenido su origen y su estructura en el fraude electoral. Es la compra de votos la forma como todas estas familias y todas estas mafias tradicionales de la costa han conseguido su poder político y, digámoslo claro, su monopolio económico. Hoy más que nunca, a través de Aida Merlano, es posible conocer en detalle cuáles han sido las maniobras utilizadas por cada uno de estos protagonistas precisamente para construir ese gran fraude electoral en el que se levanta además la precaria democracia de la costa norte. En ese sentido, me parece importante la declaración de Aida Merlano en la Corte porque revelará precisamente cada una de las estrategias, intervenciones de políticos, de familias tradicionales y fundamentalmente empresas y la contratación estatal puesta a disposición de esta mafia electoral.